ok este es el vídeo número 168 del curso de fase api seguimos adelante en los vídeos anteriores creamos las funciones create user item, get items, create user y también tres funciones adicionales get user, get user by email y get user, estas funciones permiten interactuar con la base de datos hacer dos operaciones la de crear datos y la de recuperar datos registros de las tablas de las tablas que hemos definido users e item es lo que hemos hecho hasta ahora vale en la documentación oficial de fase api existe la siguiente información o descripción extra para el proceso de crear datos ahora creemos funciones utilizar utilitarias para la creación de datos los pasos a seguir son entonces creamos una instancia del modelo con los datos por ejemplo a ver bajemos un poco para tomar un ejemplo aquí puedes para que tengamos presente qué es lo que sucede entonces este este primer paso listo sería listo crear el modelo básicamente esto que estoy subrayando ahí se crea un objeto de la clase user se agrega ese objeto esa instancia de objeto a la base de datos voy a resaltar lo es esto mismo se necesita hacer un commit para que los cambios se persistan sean guardados en la base de datos ocurre aquí finalmente dice refrescar la instancia para que obtenga los datos recién guardados y el id generado eso ocurre eso ocurre aquí con el método refresh esos son los pasos generales básicamente cuatro resumimos resumimos crear un objeto se que el alquimí el cual guardará los datos en la tabla correspondiente el método add agrega esa instancia ese objeto a la base de datos el método commit guarda efectivamente esa información y refresh refresca el objeto recién creado para que obtenga los datos relevantes directamente de la base de datos de la tabla correspondiente que sería user ese es el proceso de crear datos vamos hasta abajo eso ocurre en estas dos funciones create user y create user item es decir que del CRUD tendríamos la operación create que es crear datos y la operación read para la operación read está get items get user get user by email y get user viene un tip antes de ir a la aplicación app perdón a la aplicación principal de fast api viene un tip aquí a ver el modelo de SQL Alchemy para usuario contiene un campo un atributo que es el password con hash el cual contiene si la versión de hash segura del password pero esencialmente lo que el cliente de api por ejemplo una aplicación móvil una aplicación de escritorio una aplicación de consola desde el cliente lo que se provee es básicamente el password original yo podría decir que mi contraseña es escribamos aquí digamos j 0 si luego agrego digamos 2k 23 un ejemplo barra creciente asterisco hash el el numeral para no confundir con el concepto de seguridad que es hash listo arroba esta sería mi contraseña la que yo memorizo y a esta contraseña a ver podríamos eh a ver generate hash eh busquemos aquí este ah digamos que este es de tipo md5 genera esta cadena eh que es pues digamos eh ilegible no sabemos que es lo que hay detrás y no se puede obtener la representación original y este es el eh la versión de cha1 otro algoritmo de hash podríamos buscar otra herramienta digamos este eh tipo cha512 la cadena que se muestra acá abajo es la que se genera quien memoriza esto bueno podría ser una persona que tenga memoria fotográfica pero pues de nada sirve memorizarla si no es posible llegar a la cadena original vale entonces eh si listo y luego el valor del argumento hashed password el hash como tal será lo que se almacene en la base de datos hay una advertencia a ver en que consiste esa advertencia este ejemplo no es seguro ya que el hash se genera a ver el hash por aquí se genera haciendo una concatenación esto es lo que es no seguro vale en una aplicación real necesitaremos generar un hash real de del password y jamás guardarlos en texto plano para más detalles eh recomendamos la sección de seguridad que está en este mismo tutorial en este mismo curso de fase API ya en los videos anteriores vimos todo eso aquí nos enfocaremos solamente las herramientas que tienen que ver con la mecánica de trabajo con base de datos únicamente viene este tip veamos a ver de que se trata en lugar de pasar cada uno de los argumentos nombrados a la clase item y leer cada uno de los que existe del modelo pydantic utilizamos un diccionario es básicamente lo que ocurre a ver bajemos un poco aquí entonces el item pues tiene los datos correspondientes entonces lo que se va a generar ahí es un diccionario con con las llaves y los valores claro que sí y luego con estos dos asteriscos expandimos es decir tendría la k llave el k atributo y su respectivo valor así digamos el valor 1, k 2 el otro atributo o sea son los atributos del objeto item de la clase item del esquema item aquí v2 y así sucesivamente ok o sea si nosotros vamos a esquema y tenemos item eh item create básicamente se va a extraer title y description ok y luego pasamos ese par de llave valor a los argumentos de la clase item es lo que ocurre aquí y después eh si hay otro argumento adicional el que dice a que usuario a que hay id de usuario va a pertenecer ese objeto yo creo que dejamos hasta aquí y ya en el siguiente vídeo nos encargaremos de trabajar en la aplicación principal listo entonces no hay cómics pendientes dejamos así